Muy bienvenido a todo el mundo, le quiero copiar un poquito el Signature Move a Nico porque estamos en el aeropuerto de Ezeiza, a minutos nada más, de viajar, a minutos, de cumplir un sueño pero hubo 3 Deadline y elegimos los más importantes de esta jornada de jueves acá Lo dejé arrancar a Nachi porque él tenía ganas de arrancar bien arriba y me da un poco de vergüenza estamos en el medio del aeropuerto, pero lo hiciste muy bien Nachi, ¿verdad? Estás absolutamente preparado, si yo me muero, vos lo podés hacer tranquilamente Hoy hubo 3 Deadline Nachi y creo que coincidimos en que fue de pobre para abajo entre la lesión de Zach Lavin, que lo dejó afuera de la temporada entre que Dillo levantó un poco el nivel y los Lakers parecen estar apuntando ya al verano y a Donovan Mitchell y que de John Temerri se quedó en casa me parece que los nombres que circularon fueron todos clase B Exactamente Nico, no hubo nombres ritmo amantes, estoy de acuerdo con vos coincido en que fue decepcionante el Trade Deadline pero aún así hubo movimiento de piezas y creo que es importante que las destaquemos porque nos tomamos el trabajo de, además de todo el equipo de W que fue haciendo las stories ahí al instante, a quien le agradecemos de analizar un poco lo que dejó esta tarde de Trade Deadline que como vos bien decís, tuvo un gran ausente en Los Angeles Lakers Es correcto, sepan disculpar obviamente si estamos en el aeropuerto esto es 100% real y legítimo, aquí estamos, van a ver pasando gente por atrás por adelante quizás, algún desprevenido lo que pasa por acá, no lo vamos a frenar, va a seguir todo a correr lo que vamos a hacer va a ser elegir los 10 traspasos más llamativos, más importantes de más peso si querés, por sobre todo los equipos que estuvieron involucrados porque decíamos los nombres no fueron para tanto y esto arrancó ayer con un Boston Celtics haciendo una movida que se le estaba pidiendo traer un interno que pudiera defender al banco y me parece que lo encontró y es muy interesante la adición de Xavier Tillman el jugador de Memphis a cambio de muy poquito como verán es Tillman a cambio de Lamar Stevens que comía banco como un campeón y dos picks de segunda ronda que son uno de Dallas, uno de Atlanta así que Boston que no tenía demasiado para dar me parece que terminó consiguiendo un jugador que parece mucho más grande de lo que es tiene 25 años Tillman, que le va a venir muy bien a la rotación sí, coincido totalmente, me parece un gran refuerzo para Boston Celtics la lectura es la misma, no voy a desplayarme demasiado lo que sí te puedo decir Nico es que es un Grizzlies que está absolutamente desmembrado de cara al futuro, entendiendo toda la situación de Zamorant que está afuera por región, de lo de Smart y demás creo que Boston se fortalece, estira el banco y Memphis no le molesta dejar pasar un talento joven sí, porque además dio a Roddy en otro trade, dio a Adams en otro trade se trajo a Veradipo en ese trade y ya lo cortó es decir que Memphis está moviéndose como un equipo que está en busca de algo un poco más grande y ya no tanto de jugadores de rol o de chiquitaje podemos decirlo de alguna manera otro de los importantes que podemos mencionar y creo que el primero fuerte del día fue el de Philly con Indiana acá lo vemos, es Buddy Hill que pasa al equipo de Joel Embiid que todavía tiene varias semanas out a cambio de Marcus Morris, Korkmaz y dos picks de segunda ronda importante, Buddy Hill un año por 18 es el contrato que le queda y va a ser agente libre así que termina siendo una especie de rental de acá hasta los playoffs o lo que dure la campaña de Philly ¿este te gustó? este también me gustó Furkan Korkmaz venía pidiendo hace tiempo un traspaso de la franquicia de Filadelfia no estaba contento tampoco sumaba demasiados minutos me parece que algo así pasaba con uno de los Morris entendiendo igual que hace un mes le habían dado la llave de la ciudad bueno, le duró poco no sabemos si se la queda cambiaron la cerradura me parece pero Filadelfia se hace de uno de los mejores tiradores de la NBA uno de los tiradores con más volumen y mejor porcentaje me parece que sonaba para otros equipos y como decís vos es un rental ¿qué es un rental? es una suerte de alquiler premium de acá al cierre de la temporada entendiendo que Filadelfia tenía un trade exception para dar y creo que no lo aprovechó de la manera que podría haberlo hecho me parece que se lleva uno de los mejores nombres que quedó en este pobre mercado de febrero y me parece también que Philly va a apuntar sus cañones al buyout los especialistas dicen que van a ir atrás de Kyle Lowry que me parecería primero interesantísimo y segundo lógico porque además tradearon a Patrick Beverly Patricio Beverly se fue a Milwaukee a un contender le estás dando a un contender un jugador de defensa primero de elite defensiva podemos decir o sea muy buen defensor a cambio de Cameron Payne y un pick de segunda ronda de 20-27 hay que decir que tanto Patrick Beverly como Payne va a ser a la gente libre en verano pero vámonos al lado de Milwaukee sí cuestiones interesantes porque Milwaukee algo que se le pedía y algo que necesita y donde está haciendo foco es en la cuestión defensiva justamente no fue el mejor el arranque de Doc Rivers con 1 y 4 y es un jugador del riñón de Doc no nos olvidemos del pasado Clipper que tuvo Patrick Beverly con todo este mix sumado a que ya el propio Beverly dijo que quiere hacer buenas amigas con Damian Lillard me hizo acordar un poco a lo de Draymond Green con Chris Paul sí, sí, sí como intentando recetar un poquito de ese asunto me parece que está muy bien es un buen traspaso para Milwaukee creo una pérdida sensible para los Philadelphia Cien y Sixers llamativo pero si viene Lauri una presencia de temer en playoffs Lauri lo demostró en Miami haciendo la plancha durante gran parte de la temporada regular llega a los playoffs y se enciende esa experiencia que tiene y esa capacidad de sacar faltas ofensivas lo que más nos gusta ver de él y veteranía también Nico capacidad de liderar segundas unidades entendemos que Lauri está en el ocaso de su carrera pero no deja de ser un asset muy importante veremos que ocurre con su futuro de todas maneras no está confirmado nada todo esto otro contender que reforzó su rotación es Minnesota obviamente que para mi gusto Minnesota no está al nivel de Boston o de Milwaukee a pesar de la flaqueza que se le puede ver en este tramo de la temporada pero a Minnesota le hacía falta un ball handler que pudiera cubrir las necesidades que está dejando Conley entre lesiones y también veteranía y lo hace con Montemorris un viejo conocido porque fue compañero de Campas así que todos ustedes lo deben tener muy bien visto Montemorris pasa a Minnesota estaba ahí haciendo jugando al buraco en Detroit Montemorris básicamente un año y casi 10 millones para él que será gente libre a final de la temporada por Jake Milton y Troy Brown acompañados de dos picks de segunda ronda tanto Jake Milton como Troy Brown tienen dos años de contratos pero el segundo no es garantizado así que Detroit se desará de ellos en cuanto pueda ganar y no hay mucho más que analizar no hay dolor en esta herida mejora total para Minnesota entendiendo que ya tiene pedigree de un equipo competitivo Montemorris con su pasado en Denver Nuggets creo que necesitaba un segundo Wolfhander y Jake 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 shake your booty is no more en los Timberwolves excelente canción podemos hablar de Oklahoma por favor si Oklahoma tuvo uno de los mejores traspasos de la tarde me parece que un shock vos estabas bastante temeroso porque cuando Gordon Hayward se confirmó en el equipo del Thunder todo el mundo esperaba que Presti libere alguna cantidad de picks eso no termina pasando pasó pero no fue nada grave y la realidad es que tampoco salieron a reducir cuáles fueron los picks entendemos que son de segunda ronda o que son poco importantes porque no salieron a la luz pero el traspaso es este es Gordon Hayward un veterano que será agente libre a pesar de su contrato de 31 millones no es para nada grave para Oklahoma se deshará ese contrato en julio y le va a quedar Nachi ahora si espacio para una super estrella en la agencia libre quien será bueno más adelante veremos que hay en el mercado para traer y perdón y perdón por qué no intentar recontratar a Gordon Hayward a la baja si es que funciona o sea no creo que sea donde están apuntando los cañones me parece que está para algo un poco más tope de gama no 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 me refiero a un 5 millones por favor por qué no si rinde y le gusta y quiere sumarse al proyecto por qué no así termina el Trey treman jugador joven interesante pero no tan bueno porque si no juega en Oklahoma que es un equipo joven interesante es porque tampoco estás dando demasiado y Davis Bertans además de Baza Misic que se va a Charlotte espero Nachi que Misic pueda demostrar su magia ahora si en los Hornets en un equipo en donde no tiene ningún tipo de encarga de responsabilidad no hay presión no hay responsabilidad pero la realidad es que lo veníamos diciendo hace tiempo lo de Misic era una situación forzada ya nos había pasado esto con Gaby a quien le mandamos un abrazo porque es justo su cumpleaños para mí no está NBA approved tiene 3 años más de contrato Misic y tiene ganas de cumplirlos por lo que dijo el otro día pero eso quedará para otro video el jugador más importante del trade es claramente Hayward y que le puede aportar desde su veteranía a un equipo joven que tiene ganas de ganar Nachi ya definitivamente no se esconde más Oklahoma en las espaldas de Jay que son jóvenes y tienen picks y que están construyendo este equipo está para ganar 15 puntos de goleo para el ex Boston Celtics entendiendo que tuvo una lesión muy importante que truncó su carrera que estaba para otra cosa pero que viene a agregar veteranía la que le falta a Oklahoma sin duda sin duda creación de puntos y además un poco de unión de grupo también para agregar esta cosita que le falta a un mix que está muy bueno en Oklahoma el equipo con más química de la NBA sin dudas otro equipo que definitivamente dio un paso hacia adelante en la carrera a querer ganar y dejarse de pavear son los Knicks porque se llevaron a Bojan Bogdanovic en este trade Bojan pasa junto a Alec Berks un jugador viejo conocido de Thibodeau será agente libre Berks Bojan por su parte tiene dos años por 20 millones a los 35 años no es menor y da como pieza fundacional del trade a Quentin Grimes un jugador interesante joven que tiene dos años más de contrato por 4 millones buen asset a Evan Fournier que se lo querían sacar de encima dos años con Team Option a Malakai Flynn y a Ryan Arcidiácono acompañado de dos picks de segunda ronda básicamente Bojan a cambio de salarios que no querías tener en tu equipo y un poquito en Quentin Grimes una apuesta de parte de los Pistons entendiendo que Quentin Grimes todavía tiene algo para dar en cuanto a signo de pregunta dejame interrumpirte acá y te dejo con lo de Bojan porque Detroit cortó a Killian Hayes se lleva a Quentin Grimes para el puesto de dos tiene a Ossar Thompson también otro joven defensor tiene a Cunningham buen defensor también así que Detroit me parece que está apuntando a generar como es que le dicen ellos cultura me parece me parece que están tratando de hacer eso Iwoian Anonix Iwoian Anonix era uno de los nombres más pesados de este trade deadline que hacía rato se venía charlando y me parece que es espectacular lo que te da creo que si bien no tiene la movilidad ni el manejo de balón de Dante Vincenzo me parece que es un arma tremenda en cuanto al tiro de tres puntos así que va a ser un upside bastante interesante y te agrega en bastantes costados la rotación Bogdanovic vamos a ver como lo utiliza Figuerox a mi me interesa mucho ver porque ahora si una formación con Branson Bogdanovic Anunobi que tiene para tres semanas o cuatro de recuperación Randle que también está lesionado este va a ser un tramito difícil para los Knicks me parece que están terceros o cuartos en la conferencia del este creo que Cleveland los pasó ya definitivamente van a tener que traspasar al igual que Philadelphia este tramito y cuando vuelvan todos va a estar realmente interesante pero dejé este nombre pesado y acá llegó Dallas llegó Dallas con este trade que si sorprendió o no no sé pero me parece que dio mucho a cambio de un jugador que no está aprobado esto es el trade PJ Washington es el jugador que elige Dallas para acompañar a Luca y a Kyrie un jugador que tiene todavía tres años y quince millones es decir es un proyecto a largo plazo a cambio de un Grant Williams que tiene cuatro y catorce que me parece que es uno de los mejores jugadores de rol que hay en la NBA hoy en día te guste o no un Seth Curry que estaba comiendo banco pero creo que en un mercado de buyout puede ser interesante para cualquier contender y también un pick atención de primera ronda de 20-27 de los que no abundan para nada en Dallas me parece que acá está la clave del trade para mí la clave del trade está en Grant Williams Nico porque lo fuiste a buscar en la última off-season y lo dejas ir a seis meses cuando creo que Grant Williams hizo el trabajo que tenía que hacer Dallas no está siendo un equipo mediocre Grant Williams tampoco estaba haciendo una producción mediocre y creo que lo dejas ir por un jugador en el que hay un montón de signos de pregunta porque la realidad es que Charlotte en general es un signo de pregunta en sí entendiendo que la cultura era perdedora con lo cual la presión o la inmediatez para que se ganen partidos no tenía tanta relevancia tremendo trade por el lado de Charlotte para mi gusto porque creo que saca un pick de primera ronda por PJ Washington un jugador que claramente todavía no probó su valor todavía no lo probó y se lleva un Grant Williams por el que tranquilamente podés conseguir otro pick de primera ronda en la off-season un jugador valioso que seguramente más de un equipo va a querer tener y va a hacer algo por tenerlo así que me parece que desde el lado de Charlotte fue un muy buen día de trade deadline haciendo espacio limpiando jugadores que no quiere como Booknight y todavía teniendo en gateras a Lowry para ver si consigue un buyout y sigue formando espacio salarial para por fin y de una vez por todas vas a acompañar a la Melo Boy como corresponde dicho todo esto nos quedó marcado uno más que no es gran cosa pero como tiene que ver con Phoenix lo tenemos que mencionar Royce O'Neal junto con David Roddy de Memphis pasa a Phoenix a reencontrarse con Kevin Durant por un lado de Royce O'Neal a quien yo pedía a quien yo pedía para Lakers los Lakers no se movieron Brooklyn se lleva a Goodwin a Bates Diop dos jugadores que tienen dos años más de contrato y tres picks de segunda ronda y por el lado de Memphis Nachi Utah Watanabe que me sorprendió pero bueno tampoco es gran cosa seamos honestos por más que nos caiga bien y meta algún Kato triple y Chimesi Metu que me parece que estaba haciendo las cosas bien me parecía interesante la verdad en Phoenix porque yo no soy particularmente fan de U-Banks y me parece que era un buen suplente de energía para Nurkic puede ser a mi me sorprendió lo de Royce O'Neal entendiendo que la NBA es cíclica todo vuelve al final Royce O'Neal que estaba en Brooklyn Nets en una posición super poblada de la que ya hablamos un montón de veces con Dorian Finney-Smith con Mikael Bridges con Cam Johnson bueno y con el propio Royce O'Neal ahora se reencontrará como bien vos decís con Kevin Durant agregando un 4 definitivamente este es un 4 titular Kevin Durant vas a jugar de 3 no me parece que Royce O'Neal puede jugar de 3 y Kevin Durant de 4 bueno pero están ahí van a ser compañeros en esas posiciones después lo ubicamos a Nurkic Booker y el puesto de 2 para mi Grayson Allen de cajón pero bueno está ese muchacho que juega en Washington yo creo que Royce O'Neal realmente viene a dar profundidad me parece que el quinteto está funcionando muy bien y no habría que tocarlo o al menos para mi y creo que Royce O'Neal viene a aportar desde el banco a una especie de de Otrora Torricren en el equipo finalista del NBA hubo otros traspasos más un mano a mano entre Widi y Schroeder que tiene cositas económicas que tendremos que explicar un poquito más otro traspaso interesante pero que no vamos a desarrollar del todo es el de Toronto intentando formar un team Canadá llevándose a Cleolinic a juntarlo con RJ Barrett al igual que en el Mundial pero hemos elegido los 10 y se los hemos juntado nosotros chicos nos vamos a cumplir un sueño en un par de horas sale el avión Nachi ya tiene los tapones para el oído para bancarse mis ronquidos y yo lo que no tengo es comida en la pancita porque yo con el pollo o pasta no me alcanza necesito un buchara algo ¿vamos? vamos un abrazo de drible sorry la tijana chao chao no me alcanza no me alcanza telecom de feliz la tijana addrices gas ch